Y es que celebridades, figuras públicas y políticas aparecen en el listado relacionado con la lista Epstein, el empresario acusado de abuso sexual y tráfico de menores en las altas esferas. Hoy causa revuelo algunos nombres que se han dado a conocer. Se los comentamos a continuación. Entre los supuestos nombres destacados de las figuras de alto perfil en el mundo de la política, los negocios y la realeza que salieron a la luz pública recientemente figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, la presentadora de televisión Oprah Winfrey, la modelo Naomi Campbell, el príncipe Andrew, quien es el tercer hijo de la reina Isabel II de Reino Unido, así como el físico, teórico y divulgador científico británico Stephen Hawking, hasta el fallecido papa Juan Pablo II, aunque solo han sido reseñas, pero ninguno hasta ahora ha sido acusado. Los documentos desclasificados incluyen casi 2.000 páginas de testimonios y declaraciones de las víctimas de Epstein, que señalan al menos 177 personas de alto nivel de haber participado en las polémicas fiestas libertinas, en sus lujosas propiedades en Florida, Nueva York y las islas vírgenes estadounidenses. Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 tras ser acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de tráfico de menores y de administrar una red de pedofilia entre los años 2002 y 2005. Sin embargo, tiempo después fue hallado muerto en su celda en circunstancias que cuestionan la versión oficial por suicidio. No obstante, las investigaciones en torno al caso de Epstein continúan después de su deceso, generando una gran expectación en el pedestal mediático internacional.